Grupo Cero Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hoy paso a presentar el libro porque creo que Nilo presentó el libro ¿Lo presentaste? No, bueno en la presentación de la televisión Pero así con público y eso Ah, solo para la televisión Vamos a bajar un poco Tiene una dedicatoria que dice Dedico este libro a mi sobrina Alicia Porque verla crecer es poesía pura A mis coordinadores y maestros que me enseñaron que solo no se puede Y que para toda transformación es necesario un trabajo Y finalmente se lo dedico al imaginario universal que nos hace Sí, Alicia ¿Te diste cuenta? Te dedicó el libro No te diste cuenta, no te diste cuenta, tonta Tiene un piano Muy bien Muy bien Vení a acompañarnos No, bueno, no importa No, bueno, no importa Después, después ¿Cuántas veces me decís que no, eh? El abuelo que es tan bonito, tan chiquitito, tan amoroso El abuelo es un bebé El abuelo es un bebé No No Es un adulto ¿Qué dice? Es un adulto Le dicen al abuelo es un bebé Y no es un adulto Chufa y un adulto ¡Vamos, nena! ¡Vamos, nena! ¡Quieres un adulto! ¿Quieres un adulto? ¡Ah! ¡Quieres un adulto! De un poema Venga A ver El primer poema En medio de la nada En medio de la nada Y tan siquiera Su medio existía No fue desatada ninguna tempestad Deslizaba su ingenio en el tabrero sutilmente La noche merecía su homenaje Negro corcel cabalgando a la mañana Magia de sombras Y bombillas eléctricas Niegan tu color Sin luz ahora En medio de la nada Un hombre Una vida cualquiera Y tan siquiera La muerte existía Un amor Y la nada Y en pleno centro El corazón Ya sé que estoy equivocado Me rompo y nada Te lo han dicho Vacilante verdugo De alguna sin razón Vengo a entregar Mi cordura He venido A entregaros Nada Efímero Todo es efímero Terrestre Hoy nada De vuelos Imposibles Tierra Hasta en la boca Hasta en el corazón Tierra El vacío Chalicia 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 Toco el vacío Con mis manos Lo moldeo a mi gusto Me lo como Ahora Ahora El vacío Está en mi vientre Y no sé muy bien Con qué llenarlo Gormir 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 Hay pizza gourmet Canapé de pizza gourmet Una totalmente sin queso Para los que no gusten del queso Ojos ciegos Ojos ciegos Me miran Desde el cuadro Que no pintaré jamás Indiferentes a todo Tañen las campanas Sus dudas De siempre viva En la cima Del grito Que me atraviesa Noches Días Soles quietos He muerto de silencio De viejas ilusiones He muerto solidariamente De amor He muerto Dejad mis manos en formol Dejad mis manos en formol Y en mis manos Guardaba las caricias Y los golpes En mis manos guardaba He muerto de aburrimiento Sigilosamente De pie Sin más ganas de escribir Que de besar la mano de la muerte De debilidad Morí Multitudinariamente En absoluta Soledad Una Verónica a la muerte Escucha tu silencio Porque el silencio Habla Hoy me pensaba caído En la indiferencia Del olvido Mas ¿Qué dicen Los silencios Cuando hablan? Este silencio Espera ser amado Calla Porque sabe arreglárselas Con la angustia Espera tranquilamente Porque sabe Si es humano No puede durar siempre Este es el silencio Que guardan las paredes No sientes huido mudo En el regazo Mientras abraza la lluvia A las siete de la tarde Y las gotas Callan sus miserias Selvas de infancia Había desviado el cauce De mi vida Lejos del río La densa selva Ocultaba todos Los caminos posibles Se había vuelto verde El cielo de mi alma Todo movimiento Era quietud Se entrelazaba ella En el olvido Era un sueño Inenarrable Colgado de la horca De las noches Sin fin Clavé Mi bandera verde En territorio liberado Me hice buscador De oro En minas De carbón Y fui cercando Mi hombre Entre las bestias Porque hay Una pieza más Para este puzzle Incompleto Siempre la infancia Vuelve Amor Como el rayo Que atraviesa Los sentidos Vuelve La selva Me siento impresionado Por los días Que pasan Dejo a mis espaldas El abismo Inalcanzable De octubres Pasados El olor De los almendros El campo abierto De una mirada Transparente En el cielo Ingrávido Tendida Sobre el agua Estalina De la noche El grave Sonido De mi voz Saber esperar Saber esperar Encontrar el momento Donde mi piel Se rompe Y se hace tiempo Donde se rompe El tiempo Y se hace luz Donde mi voz Se rompe Y se hace canto Donde mi voz Se rompe Y se hace anicos Donde mi voz Toca Todos los rincones Muy bien Ese es cuando debutes En la ópera Poder recitar Ese poema Y después te canta La travia No hay bien prepararse El futuro Si no No hay futuro Si no Ustedes están tranquilos Porque yo Estoy preparando El futuro Y a veces No hay futuro Para tanta gente Certeza Hola Flacuchita Ha habido de pensamientos Certeros El mundo Se detuvo Besó Sobre sí mismo Las nalgas Turgentes De la muerte Se dio la vuelta Y del revés Amó su oscuridad Y se detuvo Muy bien Esperando el semáforo Pensé Recordando a Almafuerte Almafuerte era un profesor De escuela Bueno Almafuerte Era un gran poeta argentino Pero fue maestro de escuela Pedro Bonifacio Palacio Se llamaba Que era Tenía el sobrenombre Almafuerte Era profesor de escuela De niños de tu edad Alicia De ella Podría haber sido El maestro de Alicia Claro Me tengo Es maestro ¿Dónde? ¿Quién es tuya? ¿Quién es tuya? ¿Dónde? ¿Quién es tuya? Maestro Maestras 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 Hombre Hombre Esperando el sol Semáforo Pensé Si en vez De las huidizas Sebras Trazos Del negro Sobre el liso Irguieran Férreos Barrotes Sobre el piso En esta Dócil Trampa Para engemos No habrían De rodar Menos cabezas En el camino Enchido De asperezas Sin emociones Ya Sin diligencia Partiendo Flor Marchita Otras tierras Cual Fuente De sangre Almidonada Y blanca No como Una vulgar Farsa Denunciada Sino Ardida Austero De pasar Ligero Espera Homicida El conductor Mugriento Seas el que tú seas Ya lo sabes Arruzar Con cuidado Por la calle Está bien Tonta tinta Toco trinos Toco trinos Tejo Tajos A destajo Tristes Tordas Traman Trazos En tu corazón Desbocado Trenzo Tenues Tonos El tic-tac De los relojes Se hace trizas Ocupa Tácito Su trono Transcurrir Transcrito Tonta Tinta Trema Sangre Toda roja Tintinea En los tejados Toc 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 Tená La triste Tragedia Se trastoca Al trasluz De las vidreras Tená La triste Tragedia Se trastoca Al trasluz De las vidrieras Girondo ¿No? Sí Sí ¿Qué es la girondas? Tocotropos ¿Qué? Tocotropos Muy bien Hay que tener confianza y soltura en escribir pero ser original es grave porque hay millones de poetas antes que nosotros que algo parecido a lo que nosotros sentimos, sintieron entonces, perder la gracia de la originalidad nos va haciendo poetas una cuota de mundo tan pequeña el título del libro una cuota de mundo tan pequeña un pedido del público ¿qué? un pedido del público aquí dice que es la página 31 ¿qué han pedido? la página 31 una cuota de mundo tan pequeña lo pensaba leer al final ok, bueno, bueno, a tu mismo a la poesía a la poesía bella página 52 gracias a la derecha bella tú que acoges maternal universal en tu seno la verdadera historia de los pueblos tú que gritas libertad letra de ululante fuego desde el vacío abstracto de la nada y recorres en brutal ejercicio de voz despiertamente los rincones amables y agrestes de mi España natal y te tiendes al viento por la Argentina pampa de mi sangre tinta tintero de estos versos y de norte a sur atravesado por tu canto el gran continente americano que hace eco oh Colombia no traigo hoy en mis versos pesados metales ni mi voz es hoy la voz del viento ni la de la tierra que clama por sus hijos Germán Pardo García gran maestro oh Perú y mi querido Vallejo no baja oh Perú y mi querido Vallejo no bajaré a las minas ni entraré hoy en batalla hoy amigos haremos sonar la gaita oh Chile os digo que no traje un para subidas como Altazor traía de la mano de Huidobro no vengo a hablar de muertes hoy en estos versos ni traigo la manzana prometida oh Cuba grande cuna de mi bien amada Carilda oh Argentina no traigo un banco ni un río ni un yo años más viejo para conversar largo y tendido transcurrir onírico sentado sobre el banco viendo pasar el río mis dos siglos como Borges traía elocuente y sabio bajo su abrigo ¿cuál es la rutina? no traigo tampoco y conmigo remos de incansable giro ni balsa enamorada alguna ni siquiera pequeños maderos salvavidas ni secreto de vida y de muerte como Miguel menaza traía en verdadero viaje sapiente no traigo hoy Alfonsina tu soledad de superviviente ni largos versos ardientes en grandes hoteles escritos como Enrique Molina traía la baba del odio de onda no salpica estos versos sencillos ni vengo ni vengo a acuñar nuevos términos como Girondo creador infinito quiero olvidar quiero olvidar y no olvido tiempos de infatigable pobreza y sobre estos ojos sin sueño abrazo amable y sincero tus señales de vida en mis versos Raúl Gustavo Aguirre en el horizonte en el horizonte de este sueño amando mi patria me quedo con tu unión portogalo olivari mi tierra son todos los versos que no saben de cementerios bella tú que acoges en tu seno la revolución de los sentidos y te cargas de futuro y te lanzas al mar lágrima imposible sobre los turbios ojos de la noche y de norte a sur atravesado por tu canto el viejo continente te hace eco oh España no traje tampoco hoy conmigo guardias civiles borrachos ni barandas de amargura plena ni lunas verdes en mi estela como traía Federico no traje mundo hoy a verte la sonrisa de esa niña ni la triste amarga espera en mi ventana sangrante ni un violín silencioso ni un ataúd sin medida como león Felipe traía no hay hoy en mil manos tormentas de piedras rayos ni hachas estridentes pues ya sabéis hoy hermano no vengo a cantar a la muerte como Miguel Hernández lo hacía lleno de amor y nostalgias llorando magistralmente no traigo los mares de Alberti ni esperando el amor desespero como Neruda lo hacía poniendo su canto en el cielo amando mi patria me quedo la patria de mis maestros mi tierra son todos los versos que no saben de cementerios bravo 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 y mandale ¿no? si que cosa como ¿no? si una biblioteca entera ¿qué cosa? pañuelo pañuelo que preto no lo desperdicie no ¿qué tal gente? muy bien fabuloso ¿le visete a mi promido? si yo dije de jugar un rato de cine y quería televisión me parece que no lo ha visto todavía no lo ha visto no está marcado en azul si no lo ha visto no lo ha visto no lo ha visto si ¿qué hace la tía? sal nombre sal nombre sal nombre sal nombre de buenos aires por los casos sal yo creo que leo dos poemas más si ¿cuál decía que le daba para último? el que le da el que le da el título al libro el que le da un nombre propio podría ser soy de versos y de luz vengo para contar mi historia no es la historia escrita por los vencedores pues debéis saberlo esta vez perdí como en la guerra perdí como en el juego con la vida cuando el corazón deja de latir mientras mis nervios arañaban mi caída y un vacío de intempestiva noche le tendía la mano a todos los finales las últimas las últimas fibras amielínicas se preñan de dolor mudo casi inerte no traigo nada en los bolsillos alguna ajena deuda tal vez una nada de nada que valga lo pagado soy el que cantando estira las cuerdas de la guitarra hasta partirlas tierras podridas y escombros atraviesa mi canto mi verde voz cuando me defendía con puños y dientes de la muerte una fuerza delirante de grandezas lejanas como astros me agarraba los brazos por la espalda tiniendo de azul rojos derramados soy el que todos aman el que levanta siempre su brazo por la amistad vengo a contar mi historia soy Ocpal Tupac Amaru besó mi nacimiento en su grito de historia en mil pedazos de un golpe levanté madera y tierra de un grito apagué todas las noches y le puse a esa oscuridad infinita la sonrisa velada de la luna un manto de estrellas constelaciones soy Ocpal salí de Buenos Aires cuando la peste andaba cerca de aquellos tiernos años quedó en mi mirada la verde pampa de amada madre la colosal fiereza del Buenos Aires de mi padre la memoria del Che y algunos tangos soy Ocpal señor de todas las alturas le hice un cielo perenne al amor a la locura y puse al servicio de mis puños la justicia cierta bondad técnicas ancestrales de combate en mi pálido cuerpo de amanecer luminoso crecí también contra mí mismo isla azotada por arcanos mares en el tiempo de una España adormecida golpeada por los estragos de la guerra había abierto sus puertas irremediablemente hacia el futuro verde de oliva y esperanza soy Ocpal crecí en todas direcciones le opuse a la muerte un poema y me nacieron alas en los pies mi figura atlética al aire liberada yo águila vespertina he alcanzado en mi vuelo la línea misma del horitonte después os digo no hay nada silencio se escucharía si hubiera allí oídos despiertos ojos que escuchasen soy Ocpal mi patria ahora es el corazón de la gente viva mi leve y extenuado temblor universal la poesía bravo 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 bueno ya para para despedirme voy a leer el poema que da título al libro Para despedirme voy a leer el último poema Que es el poema que da título al libro Una cuota de mundo tan pequeña No había gobierno en España Londres se desentendía de Europa Y Europa entera era una bomba de relojería Había miedo El tic-tac eterno de la recesión Aturdía los oídos inquietos de los trabajadores Pero el problema no era ese El océano, lápida sangrante Rugía a cielo abierto Y el veneno corría por el aire El agua, la tierra Cada rincón envenenado Infame, visionaria Esquela mortuoria Compre señor Señora compre Tenemos la carne más infecta Coma, coma Aborto asegurado Nunca morir fue tan barato Atendiendo a los costes económicos ¿Cuánto cuesta cada año no vivido? Esperaré Esperaré que pase el próximo cercanías para Marte Y bajaré y bajaré a darme un sorbo de agua fresca No pasaré por Cádiz Ni en Sevilla Parto de Madrid Parto de Madrid Parto de Madrid Si pudiera Partiría de otro sitio Pero mi corazón Mi sangre toda va a darme un sorbo de agua fresca Mi sangre toda baña sus aceras Salta por los parques y riega sus avenidas Me sentaré en Marte Me sentaré en Marte A ver pasar el celeste astro A escuchar murmullos acallados Murmullos de insurgencia A ver pasar el dólar sobre el planeta No pasaré por Brasil Y sus tropicales selvas humeantes El dólar ya está ahogando sus bellezas No me gustaría llegar quemado a Marte Hace frío aquí sentado A lo lejos el sol se ve pequeño Y África podría ser un apéndice de China El tren viaja a toda velocidad Caldera amazónica ardiendo en sus entrañas El tren avanza siempre en todas partes Menos en Extremadura Donde los trenes siempre se detienen Y que alto en Asturias Y contemplé sus cuencas mineras en mi traquea Crecerá la hierba en esa órbita Ella se paró conmigo a contemplarla Sus ojos llenos de historia Pero yo ya viajaba con retraso Y tenía sed Mucha sed Y estaba hambriento Los gases tóxicos de la descomposición Hinchaban mi vientre El vientre de los niños que huían de la guerra Y la justicia de los poderosos Quería hundir todos los barcos de rescate Y el mar era una cámara de exterminio a pleno rendimiento Pero en otros lugares era diferente Al no poder soportar la certidumbre De vivir decentemente mientras viva El hombre cobarde prefería el suicidio Me sentaré en Marte A escribir algún poema La próxima estación queda tan lejos Generaciones enteras de idas y venidas Por los pasillos estrechos de una nave sin regreso Me haré un cuerpo de letras y de versos Para poder seguir el viaje Pondré un nuevo corazón en la maleta Los planos de impresión de mis órganos vitales Una mano derecha Algunos libros de recuerdo Y escaparé despavorido De esta tragicomedia mal escrita Que soy esta esfera A pesar de ser grandilocuente Como los poetas americanos Más que los poetas españoles Nunca se aparta de la realidad Eso es importantísimo Como la realidad toca todos sus poemas Bueno, perdón Para mí es importante Eso no tiene por qué ser importante Para que... Cachiluga mía Bueno, fíjeme No sé ¿Querés decirle? Bueno ¿Quién le canta? No, no tiene Comemos Hacemos las pizzas ¿Alguien quiere cantar? ¿O tiene algún poema? No tengo poema Un poema, Lele Lele un poema Es un libro No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Quién le canta? ¿Quién le canta? ¿Quién le canta? ¿Vale? Sí, sí ¿Quién le canta? ¿Quién le canta? Venga, vamos Las dos juntas a la vez Ah, venga Un tango diferente Cada uno que escuche La verdad es una poesía Que me lo cuente Yo, poemita de los 81 años Son cagaditas No, en serio ¿Eh? Qué buena Y dejaste de escribir Para parecerte a tu mamá ¿Por qué? Porque ella pintaba muy bien Y dejó de pintar Ah, pero De pintar o de escribir Describir Ella dejó de pintar Y vos dejaste de escribir Bueno Viste, el nene como De vez en cuando Te acordás Cómo pintabas Eras un genio Pero claro Llegó a pensar Llegó a pensar Que iba a dar dinero Y dijo abandono No quiero contaminar mi vida Con cosas del dinero Para eso están los boludos Que trabajan Bueno Como si no hubiera trabajado Perdóname señora No estaba hablando Exactamente de eso Alicia Alicia Vení Recítame un poema Vení Cantale una canción De las tuyas No, deja, deja, deja No quiere, no quiere Si no quiere, no quiere No quiere Se está guardando Por el futuro Agua del tiempo Agua del tiempo Bueno, voy a cantar un pano Chorra Chorra, ¿está bien? Me robaste en la palmera Que me afila Me pongo al lado del botón Lo que más bronca me da Es haber sido tanjín Si hace un mes Si hace un mes me desayuno Con lo que sabío ayer No era a mí que me cachaban Tus rebusques de mujer Hoy me entero que tu mamá Noble viuda de un guerrero En la chorra de más fama Que ha pisado la treinta y tres Y es sabido que el guerrero Que murió lleno de honor Ni murió ni fue guerrero Como me engrupiste vos Está en cana pronto aliado Como agente la camorra Profesor de cachiporra Malandrín y estafador Entre todos me pelaron con el acero Tu silueta fue el anzuelo Donde yo me fui a ensartar Se tragaron vos la viuda y el guerrero Lo que me costó diez años De paciencia y de llugar Chorros Vos tu vieja y tu papá Guarda Cuídense porque anda suelta Si los cachalos da vuelta No les da tiempo a rajar Lo que la bronca me da Es haber sido tan Que... Muy bien Gracias. Este es el tango que se llama Absurdo. Es un vals. La orquesta de Don Manuel Valencia. Y de la orquesta de Don Manuel Valencia. Ah, no, de Don Manuel Valencia. Ayer estaba recordando tu casa, mi casa. Portal donde la luna se aburrió esperando. Cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa. Y al ver que nos pusimos viejos. Ni todos más solos. Siento un mal, sento un piano llorar. Y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Una noche te acuerdas un beso. Debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo. Más dudo que pudo soñando vencer. Una casa era pobre, otra rica. Fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica. Fácilmente se explica que no pudo ser. Y así por el recuerdo lloro. Tu casa, mi casa. Tu amor que está marchito en un estuche de oro. Mi amor que al fin de darse se quedó sin brazas. Y al ver que nos pusimos viejos. Y todo fue en vano. Siento un mal, sento un piano llorar. Y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Una noche te acuerdas un beso. Debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo. Más dudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica. Fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica. Fácilmente se explica que no pudo ser. ¡Bravo! mi amor soy la nena más linda que yo conocí en mi vida linda y muy inteligente muy inteligente que nos vas a brindar vamos a ver acerca el micro por favor para la boca para la boca sería conveniente vamos a ver ¡Gracias! Voy por la vida, buscando los caminos pa' el alma Y encuentro muchos caminos, pero ninguno del alma Voy por la vida, buscando los caminos pa' el alma Y encuentro muchos caminos, pero ninguno del alma Tal vez ya no existan almas O tal vez los poderosos la retiran del mercado Que para tener un alma se necesite un millón O ser amigo de un curado, o hacer el amor con Dios Como hizo Santa Teresa Y me dijo con ternura Si ella pudo, podré yo ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, Santa Teresa ¿Cómo estás? Muchas gracias Bien, como teníamos los poemitas Días antes de cumplir 81 años Tengo que estar contento con mi vida, mis realizaciones Varias vidas hacen falta para poder lo que pude Y según las estadísticas, vivir vivo solo una ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente Tal vez una hada madrina me hechizó con su belleza O tal vez de las estrellas viene todo mi saber Nunca quise ser tan alto Pero de joven, muy joven Entre hombres y mujeres Comencé a sobresalir Y hoy que ya no tengo remedio Todo el mundo habla de mí Hasta en el casino dicen Que el que, que soy un gran jugador Que soy un gran jugador ¡Bravo! 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 ¿Estás cortando la popa? ¿Le cantamos una? Dale ¿Le cantamos? Mi padre es una carne de tazón ¿Qué es bonito? ¡Bravo! Sí, 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 sí ¿Ya sale la...? ¡Uh, uh, uh! ¡Vale! ¡Qué bueno! ¡Mira! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué fuerte! ¡Ah! ¡Ah! Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste inconfortable, máquina de occidente. Nací de dos seres agónicos, quiero decir una combinación imposible. Nací feroz, atómico, silvestre. Nací feroz, atómico, silvestre. Fui... Desde el comienzo un incalculable error, no tuve límites. Y explote también contra mi vida. Y... Volando en pedazos, soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser. Y volando, aire a luz, astro de los encuentros. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste inconfortable, máquina de occidente. Operación... Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste inconfortable, máquina de occidente. ¡Olé! ¡Bravo! 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 ¿Qué pasa? Con ustedes, Quepa Ríos. ¿Qué pasa? Así se ve, ¿no? Mírale. ¿Es tu nuevo disco o...? ¿Eh? Canta un tango. Dale, a ver. Para bailarlo. A un balsetito. ¿Qué? Un balsetito voy a cantar. A ver, una picadita. ¿Qué es eso? Son como sixtas de Salmón, de Uti Farra, y de... ¡Moyocita! A ver, una de écharle. ¿Venéis? Sí, claro. Volver, volver, volver hundirme en la locura de ese canto, hundirme hasta no poder más lejanas soledad. ¡Oh, vieja! Hubo días y noches que no encontraba consuelo y los versos se agolpaban como caballos furiosos en mis manos y de mi boca brotaban las palabras como cataratas de fuego esos días. esas noches esas noches donde la página escrita era el único sobreviviente. Volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más lejanas lejanas soledad. Viste lo que le fue morir no fue nada comparado con eso volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Tres, cero, que escoge vale. Afinado por mis viciosas órdidas cadenas me oculto para no ser el vuelo de los pájaros del brazo de la muerte llegó por fin a la ciudad y en el en su rira de ese maeta su amor amó a la guerra Y llegó a la ciudad Acompañado de la muerte Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Mi serlo que fue morir No fue nada comparado con eso Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto Viste lo que fue morir No fue nada comparado con el exilio de mi padre No fue nada comparado con el exilio de la lujuria de ese canto Bonita Bien, linda Muy bien, ¿y tú? Bueno Bueno, linda Te mando un beso de energía Mira la pizza Mira la pizza, tía Te voy a llevar para que te salude el padre ¡Qué rico está esto! ¡Bravo con la pizza! ¡Bravo! ¡Bravo con la pizza! ¡Dame! A ver, un segundito Voy a darle a mi favor ¿Vamos a darle a mi favor? ¿Vamos a darle a mi favor? ¡Vamos a darle a mi favor! ¿Vamos a darle a mi favor? ¡Qué rico! ¡Qué rico al queso, eh! ¡Pues está espectacular! ¡Vamos a darle a la cebolla con queso! ¡Qué rico está esto! ¡Bravo por la pizza! ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¿Seguimos transmitiendo? Pues hay que cantar Pero con la boca llena no podemos cantar Menaza no ha cantado Venga Patricia, estrenate ¡Bienvenida! 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 ¿Qué tal Fernando? ¡Bienvenida! 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 Domínguez Hola ¡Bienvenida! Qué joven El empresario Me traje tus proyectos Ya no brillan Cada palabra se transformó en una piedra Todo amor se conjugó En pasado remoto Toda luz fue noche Todo amor Cada palabra se transformó en una piedra Todo amor se conjugó En pasado remoto Toda luz fue noche En todo color vacío El caminito donde perdí Donde perdí el cálido poeta Quedó clavado en el desierto del tiempo En lo profundo de un instante de locura Cada palabra se transformó en una piedra Todo amor se conjugó en pasado remoto Toda luz fue noche Toda luz fue noche Todo color vacío Cada palabra se transformó en una piedra Todo amor se conjugó En pasado remoto en una piedra Todo amor se conjugó en una piedra Todo amor se conjugó en una piedra ¡Eso! 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 La cuartilla ¡Cruz! ¿Cuál? ¡Cruz! Se dedique a Madrid y no lo puso. Hola. Ah, entre los 081. ¿Qué tal? Acá está, acá está. Ya erraron. Hola. Hola. Llega de su laboratorio La tiene tomada con los ratones ¿Eh? Que la tiene tomada con los ratones Ratones Todo el día está a los ratoncitos Podría ser peor, Fernando Ya Fue a contigo como el gato malo ¿Cuánto debe la humanidad a los ratones? Fernando, ¿y no nos cantas algo? Claro Pensaba que iba alguien canista Hoy es un día domingo Hoy es un día domingo Y me dispongo a escribir Un poema que dedico Con mucho amor a Madrid Era una ciudad pequeña Y después nunca llovía Hacía un calor de muerte Pero yo igual resistía Después, el sol en Madrid Estaba siempre presente Y de noche un cielo azul Incitaba a los amores ¡Ah, los amores en Madrid! Si yo pudiera contarles Pero no puedo, señores Me comprometí a callar Y si vuestra insistencia consigue sobrepasarme O diréis que esas mujeres Eran mujeres casadas Con jueces, intelectuales Hombres ricos de negocios Que los pobres no podían consagrar a sus mujeres Entonces, yo aparecía Yo aparecía Argentino Bien plantado Era un gran conversador Y siempre hablaba de amor Era tan irresistible Que un día el juez me llamó Para decirme sincero Los españoles nos apoyamos tanto Así que, señor Menaza Si quiere ser español Debe moderarse un poco En las cosas del amor Los mariaños que son gatos Los marciğimos que son gatos Somos gatos Entonces ¿Queréis más por aquí o no? ¿Cantar? Hoy quisiera Un marido quino Un dedo de vino ¿Vino hay por ahí Clemón? Que aquí no hay ¿Puedes pedir por ahí? No, pero había un vino tinto antes Hoy quisiera Hoy quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo tal vez Tal vez por algún pecado propio de la juventud O alguna desobediencia de mi remota niñez Tal vez de mi vida adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Más me arrepiento del mañana Por vivir más de los cien Hoy noté tres arrugas Hoy noté tres fugaces arrugas en mi frente Tengo más de ochenta años Tengo más de ochenta años Algo estar envejeciendo Y hoy comienzo un nuevo día Y tengo la obligación De seguir vivo y contento Aunque me muerda un dolor Mil bellezas se hacen aire Cuando enmudece mi voz Y otras mil se hacen añicos Cuando cierro el corazón Días antes de cumplir ochenta y un años Tengo que estar contento Con mi vida Con mis realizaciones Varias vidas hacen falta Para poder lo que pude Y según las estadísticas Vivir vivo solo una ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente Tal vez un hada madrina Me hechizó con su belleza O tal vez de las estrellas Viene todo mi saber Nunca quise ser tan alto Pero de joven Muy joven Entre mujeres y hombres Comencé a sobresalir Y hoy que ya no tengo remedio Todo el mundo habla de mí Hasta en el casino dicen Que soy un buen ganador Voy por la vida buscando Los caminos para el alma Voy por la vida buscando Los caminos para el alma Y encuentro muchos caminos Pero ninguno del alma Tal vez ya no existan almas O tal vez los poderosos Las retiran del mercado Que para tener un alma Se necesite un millón O ser amigo de un cura O hacer el amor con Dios Como hizo Santa Teresa Y me digo con ternura Si ella pudo Podré yo Si sigo escribiendo Si sigo escribiendo Un poema al día Mi precaria vejez no se notará Tampoco habrá retroceso Pero quedarme donde estoy Aquí contento de pie Yo diría que está hecho Después Seguramente mañana Vendrán mujeres a consolarme Y antes de que me acaricien Con severidad diré Primero te leeré un poema Poco a poco Poco a poco Poco a poco Me voy rindiendo a la evidencia Tendré que trabajar hasta casi los 90 Y no estoy muy preocupado Más bien indignado estoy Me habían dicho Recuerdo Que al cumplir 80 años De mi se haría cargo Algún estado Algún benefactor Donde yo vivo El estado no se ocupa de esas cosas Y benefactores hay Pero no para poetas Hoy es un día domingo Hoy es un día domingo Y me dispongo a escribir Un poema que dedico Con mucho amor a Madrid Era una ciudad pequeña Y después nunca llovía Hacía un calor de muerte Pero yo igual resistía Después el sol en Madrid Estaba siempre presente Y de noche un cielo azul Incitaba a los amores ¡Ah! Los amores de Madrid Si yo pudiera contarles Pero no puedo, señores Me comprometí a callar Y si vuestra insistencia Consigue sobrepasarme Os diré que esas mujeres Eran mujeres casadas Con jueces Intelectuales Hombres ricos De negocios Que los pobres No podían consolar a sus mujeres Entonces yo aparecía Argentina Argentino Bien plantado Era un gran conversador Y siempre hablaba de amor Era tan irresistible Que un día El juez me llamó Para decirme sincero Los españoles No follamos tanto Así que Señor Menaza Si quieres ser español Bebe moderarse un poco En las cosas del amor Estos son los poemitas ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Estos son los poemitas De los 81 años Recuerdo Era una tarde ¡Uy! ¡Me ha quedado! Recuerdo Era una tarde De sol En primavera Y ella quería verme así Por vez primera Ingenuo Ingenuo Le pregunté ¿Qué vestido se pondría? Y ella respondió ligera Siempre el mismo picarón No, le dije Mi pregunta No tiene doble sentido Esta vez Quiero saber ¿Qué vestido lucirás? Ella Se quedó callada Y luego Dijo sonriente Mi vestido Mi vestido no te importa Te importa mi desnudez Al sentirme descubierto Le hice una reverencia Y le di un beso en las tetas Que la dejó patitisa Me recibí de guapo Eso Añadete Me recibí de guapo Allá en Pompeya Antes del terraplén Y nunca tuve necesidad De demostrarlo Era tan bello El hombre Que a nadie Le importaba Si era guapo O no Todo el mundo Lo amaba Por el manejo Del arco Con o sin flecha Era ligero De palabra Y abraba Del revés Cual guapo Verdader ¡Bravo! 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 La vejez Me pisa los talones ¿Qué es? La vejez Me pisa los talones Pero no pienso mirar Para atrás Aunque me reclamen Amores pasados O muertos queridos Para conversar Mirando siempre adelante La vejez Casi no existe Y las flores En silencio Muestran toda su belleza No alcanzaremos La inmortalidad Por otra parte Inhumana Pero llegar A los cien años No costará Casi nada Y si se me permitiera Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor A ratos Hoy cumplo ochenta y un años Hoy cumplo ochenta y un años Y quiero confesarme Vivo y contento Tal cual flor del silencio Ya no tengo amoríos Ni lujurias extremas Solo algunos poemas Recuerdan mi pasión Mas mis ojos conservan El brillo exagerado De las altas montañas De los inmensos mares Ese brillo en mis ojos Que enamoró mujeres Y enloqueció a tiranos Críticos y periodistas Y no quiero seguir Porque me da vergüenza El brillo de mis ojos Curaba a los enfermos Daba de comer al pobre Liberaba a los ancianos Y divertía a los niños Con enseñanzas Y juegos Aplausos 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 No está mal que les laves poemitas Aplausos 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 Comisola Aplausos Aplausos Fue el primer día de otoño, ¿no? Fue el primer día de otoño. No, pero de la sensación. Bueno, depende del calor interior de cada uno. Esta mañana hacía un brujo y no se olvidaba. ¿Qué se repite el granito de San Miguel? ¿Qué se repite el granito de San Miguel? El que fue el 29 de San Miguel. Adiós, cultura, mi señora. Cuando pequeño escuchaba hablar a los mayores, ella un día abriría sus puertas para que yo entrara por fin a la vida, joven príncipe entrando al palacio que le corresponde. Yo crecía y mis amigos crecían y todo era esperanza. Estábamos aniquilados por una ilusión. Ella, un día, abriría sus piernas, sus puertas, sus ventanas y nosotros entraríamos en ella como ella en nosotros. Y en ese instante, el reino de los cielos en la tierra sería la cultura. Con el tiempo, esperando y haciendo nuestras cosas, esperando de día, haciendo nuestras cosas por la noche, fuimos transformando todas las ilusiones en banderas. Salimos a la calle para gritar, la cultura es nuestra, la poesía al pueblo, la mujer a la poesía. Gritábamos de todo. Después, percibimos los oídos de Hiroshima, empobreciendo cualquier dolor. Dejamos de gritar, con los dientes apretados, con una palpitación interior increíble, como si la vida fuera eso, a apretar los dientes. En la quietud de ese silencio, pasaron años. Éramos empecinados, amábamos con fervor las ilusiones y esa pasión entre los cielos, fuego brutal que aún me sobrevive y canta en el propio centro del silencio mortal que me sobrecoge para matarme una canción última entre tus brazos. Adiós, adiós, viejo deleite cuando niño y pensaba llegar a las estrellas. Mi señora, guardaré en mi corazón las huellas de haber hecho el amor con usted y algún día no me lo perdonarán. Y sin embargo, me confieso, yo fui feliz entre sus carnes de violetas. ¿Cuántas veces un soneto hizo estallar mi corazón de porvenir? ¿Cuántas veces la armonía, la perfecta armonía, vuestro Dios hizo que de mis ojos cayera una lágrima? y acunando a mis hijos, supe recitar acompasadamente de los grandes poetas los mejores versos. Y viajé por las sílabas buscando la longitud exacta de la noche y calculé el destino de una vocal durante años y me até a las palabras y viví maniatado entre las hojas de los libros. De seguir por ese camino me tocaba la gloria. Más, una tarde, inexplicablemente, comencé a crecer. Las palabras no cabían en las frases, las frases no caían de la... se caían de la página. mis sentimientos agrandaban el corazón del mundo peligrosamente y al caminar tropezaba con las palabras y caía una y otra vez. Y las palabras se metían en mis ojos abiertos y me dejaban ciego y ahí, precisamente, vacío de negruras, transparencia donde la brancura hace pensar en el infierno. La poesía me tendió su mano y en esa algarabía, borrachos de habernos encontrado, rompimos, trastabillando juntos todas las barreras. Ella deformó su ser en el encuentro y yo entregué mi vida en el adiós. ¡Bravo! 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 Gracias. Bueno, andá a buscar para mí. Que no hay más, que no hay más. Dicen que... Hay tarta. Que ya la pizza... La pizza ha pasado a mejor vida. Y que se la coma a Lidia. Tarta para Lidia, eh. Así no come nadie más, solamente a Lidia. Se la comerá toda. ¡Eto es mío, hombre! ¡No me has preguntado! A ver, hay que cantar el cumpleaños feliz. Sí, necesitamos al cumpleañero. ¡Cumpleaños feliz! 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 Es un muchacho excelente, es un muchacho excelente, es un muchacho excelente y siempre lo será, y siempre lo será. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, deseamos todos cumpleaños feliz. Gracias. Cruz, Cruz, Cruz González Carreños a quirófano. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿A dónde vas, Alicia? Margo ha vuelto a la ciudad con su canto más amargo. Margo, si Margo ha llorado tanto, quedan ganas de llorar. Ayer dijo que hoy, hoy no es posible, la vida puede más que la esperanza. Margo me pregunta dónde va con su canto tan amargo. Sin Margo ha llorado tanto. ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. Ni aconsejaron no comer cuando cantás, eh. No, 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 no. ¿Qué es eso? Mechero ahí delante de mi papita. ¡Ay! ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¡Qué maravilloso de verdad es! ¡Ay, menaza, qué joven estás! ¡Qué joven estás! ¡Ay, menaza! ¡Ay, menaza! ¡Ay, menaza! ¡Ay! Perdón. ¿Qué quieres? ¿Estás volteando? ¿Qué? 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 ¿Estás volteando? ¿Estás volteando? ¡Estoy aprendiendo! ¡Que se acaban las velas! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Estás volteando las velas? ¡Vamos! ¡Vamos! Si no se vayan, que los cumplas feliz. ¡Vamos, vamos! ¿Quién sabe dónde vive la familia de Alejandro? Cruz, ¿sabes dónde vive Alejandro? Mira, un pantalón. Cruz, ¿dónde vive? Me parece que tiene el segundo fe, pero no es el segundo. ¿Dónde voy a probar? Supongo que sí. ¿Dónde está? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Está precioso. Está pequeñito, ¿no? Es precioso. Es mucho, ¿no? Es amarillo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿El cumpleaños? ¿La roja? ¿La roja es? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué hay de trajes? Para Alejandro, para Alejandro. ¿Qué hay de trajes? ¿Qué hay de trajes? ¿Dónde está? No, eso da miedo. No, eso da miedo. Es un color, no es el color de aquí. Es un color de aquí. Ahí está ahí con el blanco que te hace soñar. Parece que se me ha de soñar. No, una cara no. ¿El primero? ¿Está tan? ¿Tú quieres? el amarillo el amarillo el amarillo dime tu cosa que coló el amarillo que se te había gustado que rico, te gustó el primero es 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 C C fue con Alicia de cada amor que tuve tengo herida de cada amor que tuve tengo herida de cada amor que tuve tengo herida alternancia Miguel Oskar amenaza a alternancia 1 por 40 alternancia oleos o de bienza no, no, no no, no te escuché pero ¿dónde bebe esta gente? a la cera me parece que es el segundo dulce pero no en el buzón pero amarillo zombie sí, un parro más un parro más ¿no? ¿no? es el buzón de cada uno que es el padre puede averiguar ¿qué te parece? esa es la cera hay con charada esa es la cera ¿la cera? ¿la cera? no, no no, no no, no ese es el primero es el primero ¡¡Aaaah! ese también ¡Uy! ese es precioso y el blanco ahí el acrílico esto también está a mí me parece que está muy bonito para Para un niño es un paisaje para soñar. ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere? Bueno, la pizza también está buenísima. Estamos sobrealimentados. ¡Qué fuerte! ¡Esperamos de siempre! ¡Esperamos de siempre! ¡Deliciosa la tarta! ¡Excelente! ¿Quieres tarta, Fernando? ¿Quieres tarta, Fernando? ¿Quieres tarta, Fernando? Es que como poco, 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 compro. Mira que no está engorda, ¿eh? ¡No! ¡Que sí la paga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Cómo poco, 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 co, 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 co. No le gustó, ¿no le gustó? No le gustó. Yo le gustó, no le gustó. Como yo como muy poco abarco, pues entonces aposente sus vestidos. ¿Barco como? No, es de Santana. Entonces, ¿cómo como poco? Poco, poco. ¿Qué es lo que como? Poco. Poco, poco. Bueno, apagamos por aquí. Estamos transmitiendo. Bueno, vamos a transmitir... Virginia tenía un poema, ¿no? Sí, ahora lo he visto. ¿De dos años primero? ¿Yo puedo escribir? No, se puede llevar el cuadro a Alejandro. ¿Qué es lo que va a escribir a esta chica? ¿Cómo? ¿Se puede llevar el cuadro a Alejandro? Ah, la mandamos a... ¡Ajá! Huele, huele. No puede. Huele, huele. Huele, huele. Huele, huele. ¿No le costas? ¿No le costas de abono? No sé de quién es esta abono. De Virginia. Ah, no es un abandono. Si hay algún abandono... ¡Jajaja! ¡Ay, vale! ¡Tapador, eh! Un abandono de tarta, ¿no? Sí, yo quiero un poquito. Yo también, si hay un abandono... Ahí viene esa bolsa azul. ¿Esta? Esa bolsa azul es para el... Todavía te lo plato y eso. El otro día también me sorprendió. No, pero está... Mañana cumplo años. Me queda poco. ¿Cuántos dos? Yo no esperaba ese sabor. Qué rico se estaba. ¿Cuál eligió? El eligió, el que habías elegido tú, el primero. Le eligió el padre, porque el niño estaba bañando. El eligió el padre primero y la madre el azul. Y el niño en la conversación salió de la bañera, él solo vino. Estaba en el baño bañándose y salió él solo porque estaba escuchando la conversación, vino y dijo, ese. ¿Cuál era la... El amarillo. Y se quedó con la boca abierta. Qué guay. Sí, le dije que para su habitación. ¿Qué piso? ¿Qué piso? El segundo, ven. Ya me hace... Encima de... Eh... ¿Tú tienes cuál? Encima... No, no escribí. De Fabi. ¿Puedo leer un poema que escribí para Fabi? Bueno, dale. Agárrate fuerte y agarra esa. Agárrate, Catalina, que vamos a naufragar. ¿Está transmitiendo? Sí. Sí. Poema... Poema a Fabián Menaza en su 42 cumpleaños. La estrella. El 42 es la estrella. He de confesar que cuando lo miré el otro día era la estrella. Hoy vi otra cosa, pero ya... Me gustó más la estrella. Hay una estrella que lleva tu nombre. Hay una estrella con el nombre de cada poeta. Los habitantes de Orión, mundo antiguo de la página, en sus lámparas de armonía viviente, hacen llegar de las estrellas, cosmonautas, movimientos a la Tierra. Señales en la arena corporal del hombre, que dejan marcas calculadas en su hacer, tiempos remotos de la lengua. Poesía se deleita, mientras Tiresias, jugralar del poder de la visión, alza la naturaleza de los terrícolas, humanos altares de sus lágrimas, despiadados dardos de la sabiduría humana. Quizás ya nadie entienda los designios del memento, pero hemos aprendido sures en la boca, estruendos de una diva entre las nieves, arcoíris del arcoíris, repentino mundo entre la letra, obrepticias luciérnagas en los ojos, producidas por la mirada del poeta. Su visión de todos los presagios ha capturado en la madera las huellas del mañana, cántico sinuoso del atardecer. Tampoco es un misterio que los légamos prendidos de la tarde, siderales realidades de la atmósfera clara, resuenan la armonía creciente de la página, esteparia del canto natal. Pero la alegría es grandes soles, pantera que se escuda en nuestros sueños, tubérculos grandiosos de la vida cuando los perros le ladran a la luna y ha pasado el instante y se establece en el paso de unos años con las vegetales caricias de la letra, la armonía de un cuerpo de palabras. Tiempo del cerezo en el abecedario, esquilones jubilosos de la libertad de nacer cada día a una nueva vida plena de sed. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Cuánto he sufrido! Una, un chisme. ¿Qué? ¿Querés que te cuente? ¿Querés que te cuente lo que es sufrido? ¡Cuéntale que no! ¡Ay, ay, ay! Una hermana me decía, Miguelito, mirá lo que tengo y la otra hermana me pesicaba el culo. ¡Oh! ¿Querés que te diga cuánto sufrí? Miguelito, Miguelito, mirá lo que tengo. Y yo me daba vuelta. ¡Tenme! ¡Qué horror, señorita! Por mirar. Sí, hace mucho que no hablamos. Claro. Mis novias del no follar. Aquí estoy yo para que vosotras cumpláis vuestro compromiso con Dios. Estaba hablando con Dios ayer en la tarde. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, no la molestes a la chica que les gusta, pero hacen como que no les gusta. ¡Ah! Entonces, no la molestes que por ahí le termina gustando. ¡Ay, Dios mío, cuánto he sufrido! ¡A mis novias del no follar! ¡Qué linda título es! ¡Viva el obispo de Alcalá! ¡Merda! ¡Ah, hay un obispo que era de Alcalá! ¡Viva el obispo de Alcalá! Los homosexuales, perdón por las palabras, que se sienten un poco enfermos. Entonces, el obispo de Alcalá aprovechó sobre ese sentimiento de base de todo homosexual que siente que no está haciendo las cosas como le indicó papá y mamá, o al revés, o cumpliendo al pie de la letra lo que le indicó papá y mamá. ¿No es cierto? Aprovechando eso dijo que son enfermos mentales, que necesitan tratamiento. Y el hombre no está tan equivocado, ¿por qué? El tratamiento psicoanalítico no le va a hacer abandonar la homosexualidad, pero le va a hacer llevar mejor la vida, ¿no? Se pelean entre ellos. Bueno, el otro día un chico mató a un chico que vivía con él, por celos. Que la libertad sexual no es la libertad sexual, porque la libertad sexual sería un pensamiento que excluiría los celos y la envidia. Eso sería la libertad sexual, y eso no existe. Yo siempre me acuerdo cuando fueron a Stalin, que habrá sido un tirano pero no era ningún boludo, y los intelectuales le dijeron que querían cambiar la lengua rusa porque la lengua rusa era la lengua de los aves. Y Stalin le dijo, usted está loco. Volverían locas a toda la población soviética si le cambiamos la lengua. ¿Qué quieren? Entonces los intelectuales le dijeron, bueno, la libertad sexual. Y Stalin le dijo, bueno, ¿vale? Al año, la represión. ¿Por qué? Porque había disminuido un 40% la producción. La gente se dedicaba a tener celos, a tener envidia. Qué desastre. Qué desastre. Claro, libertad sexual sin psicoanálisis es imposible. Y de acá, que el psicoanálisis llegue a ese nivel, falta 400 o 500 años. Bueno, ¿qué me envían así? No estoy hablando de mí. No. De 400 años estas años. No, yo no lo voy a ver. El otro día, hablando con Dios, me dijo, mira, apurate porque te quedan 200 años. Más no te puedo dar. ¿Verdad? Espero escribir algún librito, algún poema en 200 años, ¿no? Tienes que escribir uno a mis amigas del no follar. ¿Eh? Que tienes que escribirles un libro a mis amigas del no follar. Novia, novias. Ah, eso, novias del no follar. Más íntimo. ¿A las extraterrestres? No, me tienes prohibido. Me dijeron, hacemos el amor, pero esto no se tiene que enterar. Ni los terrestres, ni los extraterrestres. Tiene que ser un secreto nuestro. Y yo, a mí, que me puedo decirlo. Tengo un cuento que se lo regalé a Norma, del extraterrestre, que al ser abducido, el tipo, porque estaba portándose mal en la Tierra, él se estaba enamorando, y el tipo se agarró a la mujer y ¡fua! fueron los dos juntos cayeron los dos juntos en el país del extraterrestre bueno, a los seis meses estaba todo estropeado el país los celos, la envidia la chica fue e inventó en una semana los celos y la envidia y a eso destruyó el país lindo cuento, no me escribes y te lo veas no por bueno porque a mí no se me dan los cuentos porque estoy todo el día mintiendo en la vida real anda a escribir un cuento está mendizada al Oscar a veces digo la verdad porque hoy me preguntaron cómo hacía para estar tan joven a los 81 años que yo la verdad no me siento muy joven que me duelen las piernas yo le dije la verdad la primera vez que le doy el psicoanálisis y la terapia de ozorno lo recomiendo para mantenerse joven psicoanálisis y ozorno qué bueno no, la verdad los tipos me ven bien porque yo al lado de ellos estoy bien ellos tienen menos edad que yo y están están para el otro lado hablan muy mal de las mujeres y de las que tienen en casa también hablan mal y eso envejece tanto veneno adentro porque la mujer se da cuenta si es querida o no querida no está cruz que cante ese cantorle que la comida vení, vení la bala la bala no, no, la bala no no, no, la bala no la comida no la comida no tomando un café dale a ver si yo soy la morocha hoy estuve en la cocina preparando la comida porque mi marido dice que no lo cuido muy bien mientras freía cebolla recordé mi juventud cuando mi cuerpo brillaba y a él eso le bastaba hasta cuando cortaba la carne sentí un rayo en el frío y vi mi cuerpo desnudo y él ahí mirándome yo sin saber qué decir bajé la cabeza y dije la cebolla está frita y nuestra vida y nuestra vida también después al servir el vino vi todo lleno de sangre y los soldados y los soldados morían de amor de patria de honor me sentí a su lado esquiva y temerosa de que el hombre adivinará que muerto lo aluciné y después de sobremesa tomándonos un café previamente envenenado le pude decir te amo te amo campeón del mundo campeón del mundo portugal 2 a 1 de fútbol de fútbol sala de fútbol sala las tardecitas de buenos aires tienen ese que se yo viste salís de tu casa por arenales lo de siempre en la calle y en vos cuando de repente de atrás de un árbol me aparezco yo mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus medio melón en la cabeza las rayas de la camisa pintadas en la piel dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita aretaxi libre levantada en cada mano te reís pero solo vos me ves porque los los maniquíes me guiñan los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares vení que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte te regalo una banderita y te digo ya sé que estoy piantao 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 no ves que va la luna rodando por callao que un corozo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor vení volá vení ya sé que estoy piantao 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 yo miro a buenos aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste vení volá sentí el loco berretín que tengo para vos loco 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 cuando anochezca en tu porteña soledad por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte a desvelarte el corazón loco 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 como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad ya ya vas a ver salgamos a volar querida mía subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor de vieites nos aplauden viva viva los locos que inventaron el amor y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador nos hará saludar la gente linda y loco pero tuyo que es ello provoco campanarios en la risa y al fin te miro y canto a media voz querida mía si pianta o pianta o pianta o trepate a esta ternura de locos que hay en mi ponete esta peluca de alondra si vola vola conmigo ya vení vola vení querida mía si pianta o pianta o pianta o abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir vení vola vení larai 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 viva 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 locos locos todos locos loca ella chai loco yo 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 loco estaba parado en el paredón así mirando la calle y pasa un coche y pasa un coche pum revienta una goma ¿no? y el dueño del coche se quedó ahí agarra 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 que hago ahora que hago ahora que hago ahora que hago ahora y loco le saca una tuerca a cada rueda y se la pone a la rueda y la nariz y dice que maravilla y dice loco si loco estoy pero no boludo y el otro que me gusta loco es un loco que se quiere escapar del auspicio y dice bueno la muralla que nos separa la realidad tiene dos metros de altura papá o la saltamos o la perforamos bueno pero hay que estudiarla entonces uno de los locos va al patio estudiar la muralla que nos separaba de la supuesta realidad y vuelve hecho mierda vuelve llorando vuelve ¿qué te pasa? y dijeron no podemos escapar no hay muralla y es el del el del tirachinas ¿te lo acordás? no ¿qué? ¿el qué? el del tirachinas ¿eh? un loco que le iban a dar el alta y para darle el alta a esta le hacían una entrevista y dice ¡ah! sí, sí, me acuerdo sí estaba en el ojero porque tenía la manía de romper vidrios ¿no? entonces el tipo iba a preguntar le daban el alta porque en el auspicio el tipo se portaba bien pero el psiquiastra le preguntaba ¿qué va a hacer? salgo y a romper todos los dios de momento va lo metía de nuevo a esto hasta que otro loco le digo le tenés que mentir cuando te dice le pregunta ¿qué vas a hacer cuando se le de acá? me voy me conozco una chica eso le tenés que mentir bueno entonces el tipo le dice ¿y qué vas a hacer cuando se le de acá? ¿va a ser verdadera? me voy conozco una chica empiezo una relación con ella salgo voy al cine la llevo al teatro y y y después bueno después cuando es de noche cuando llego a su casa la beso ¿no? le saco las bragas agarro el elástico de la braga y rompo todo lo de lo que cuento el tiempo podía estar sano un ratito llega al aeropuerto de Buenos Aires un español con un monito acá y en el aeropuerto de Buenos Aires le pregunta tiene documento la bestia y el monito hace dos argentinos discutiendo quién era el hijo de Dios el hijo de Dios soy yo el hijo de Dios soy yo el hijo de Dios soy yo pasa otro argentino y dice pero qué están discutiendo él cree que el hijo de Dios es él y yo creo que el hijo de Dios y usted qué opina Dios no tuvo ningún hijo pero cómo sabe eso porque yo soy Dios me he dado cuenta que los porteños son los reyes del Sarcam los porteños son la gente que vive en Buenos Aires en Capital ¿por qué? porque no se les pasa ningún chiste no se les puede hacer ninguna chanza porque ellos la hacen y la hicieron toda son los reyes del Sarcamo el chiste lo hacen sobre sí mismos eso es el Sarcamo ¿no? el chiste, la broma o sea, andá le sigue algo ya se lo dijo él bueno, a mí me pasó el otro día me dice ¿sabés cómo se llamaba el tango en Canaria? porque el tipo vivía en Canaria ¿no? y yo le digo sí me dice ¿cómo sabés? sí, yo también estuve en Canaria le dije ¿ah sí? ¿cómo le va? lamento del cornudo él le va a decir ¿y qué le contestaste? ¿qué? ¿qué le contestaste? no, yo le dije amenazas que se lo sabía que lo sabía que no, que es imposible en la oportunidad es imposible hacerles daño con una chance lo tenés que matar, ¿viste? por eso que los militares tiraron 30 mil al mar porque había que matarlo porque el humor del porteño es terrible yo me acuerdo una vez con Bailano tuve una discusión y ahí lo pasaban por televisión y yo dije no, lo que pasa que Bailano no es argentino es provinciano es un muchacho de provincia claro es ingenuo porque yo le dije que él tenía un traje de frac en la delantera pero iba siempre por el culo al aire porque le hacía muchos goles él hacía muchos goles pero yo le dije que iba de frac por adelante en la delantera y de frac por el culo al aire a pesar de que parece que digo mucho ¿viste? pero sin embargo ayer escribí una cosa muy interesante a mí me lo digo todo pero la gente no porque yo miro a unas personas y ya les saqué una radiografía hay gente que hace eso que te dice cosas que además no aciertan no yo acierto por eso que me llevo también con tanta gente en las calles desconocidos porque saben eso saben que yo podría herirlos y no lo hago lo que pasa que en Buenos Aires decíamos que la interpretación fuera de sesión era una agresión me gané de interpretar a un tipo en la calle y lo agredí y viste lo ve el tipo no está en posición de escuchar ni está en posición de ser que si no te querés psicoanalizar y psicoanalisis no funciona la tuberculosis llevaban a la policía todos los tuberculosos golpeaban las puertas y te daban la estrectomicina era estrectomicina para que te curaran la tuberculosis a propósito de verdad venía la policía y te abraz bueno pero con el psiquismo no se te abraz o querés tú y ponés la carne en la salud si yo me acuerdo cuando llegué a España los enfermos me decían eh pero usted me hace trabajar a mí y usted cobra pues yo ya usted hable usted hable tranquilo y el tipo me decía eh pero usted me hace trabajar a mí pero el que cobra es usted ya algún día te contaré mentira mentira he escribido novela la gente cree que es mi vida viene uno y me dice usted ¿cómo la pasaba? le estaba hablando de como es el el sexo del amor sabe la cosa que el tipo esté de ahí ¿quién la va a venir? mira bésame 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 que tengo miedo perderte perderte después bésame la cafetera la cafetera de la la cafetera bueno yo creo que gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias que comemos todo que querimos todo todo salimos todo muy bien chau 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 chau